Un medio de comunicación libre que pueda no solamente poner en voz a la gente de la CGT o a los libertarios o a los anarquistas, llamarlo como queráis, sino sobre todo a todas las sociedades que pelea, que lucha y que tiene un pensamiento crítico. Está contemplado tratar absolutamente todos los temas, tanto sindicales como políticos. Por eso el primer formato era un debate sociopolítico. Que vengan expertos a hablar de cada materia que estamos tratando. Se trata de aprender. Ahora ya estamos organizando, salir con un nuevo contenido, Rojo y Negro lucha en la problemática laboral y darles una visibilidad que muchas veces no pueden alcanzar, incluso muchas veces dentro de la misma organización. Nuestra diferenciación o nuestro objetivo es en concreto de si hacemos verdaderamente pedagogía para una cultura de la gente donde se puedan decir las cosas medianamente claras, concisas y eso sí que sirva para la intervención. Que los trabajadores nos cuenten sus aspiraciones, sus luchas, cómo se enfrentan a los problemas que quieren resolver y qué esperan de conseguir con tanto esfuerzo. Para poder mostrarnos la idea de querer participar, colaborar y demás, podéis contactar a través de las redes sociales. En la propia web vienen todas las formas de contacto.